Y el proyecto Puentes de Amor y el grupo de Solidaridad Código Rosado con sede en Estados Unidos llegaron a Cuba con otro donativo tras el paso del huracán Ian. Esta vez recibirán la ayuda solidaria valorada en alrededor de 70 mil dólares en la provincia de Pinar del Río. Una nueva carga de ayuda solidaria llega a Cuba de manos del proyecto Puentes de Amor y el grupo Código Rosado con el fin de colaborar con los afectados en la provincia de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian. Empezamos una meta de 10 mil y la gente seguía poniendo y ayudando y poniendo y ayudando y poniendo y ayudando y ya se pasó de la meta de 70 mil. ¿Quiénes han donado este dinero? Norteamericanos, pero en el mayor por ciento cubanos americanos y cubanos residentes en el exterior. Viendo la política de Biden, que nos da mucha vergüenza, estamos muy felices de estar aquí mostrando la otra cara del pueblo de los Estados Unidos. A través de la empresa importadora Medicuba y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, se tramita el donativo que contiene en esta oportunidad unas 10 mil libras de leche en polvo, guantes quirúrgicos, alimentos y otros insumos. Para nosotros es algo importante porque ellos hacen estos donativos para hogares de ancianos, para centros de niños con discapacidad y para los hospitales, por ejemplo, de Matanza, Mandaron, este que acaba de llegar es para Pinar del Río. Eso siempre lo es y es de mucha importancia para nosotros porque beneficia a todos estos pacientes que realmente necesitan estos productos. Y ahora acá traemos como 8 toneladas de productos médicos, alimentos y medicinas, entre ellas 10 mil libras de leche en polvo, casi 30 mil guantes quirúrgicos porque hay mucha escasez para esto de las operaciones, traemos miles y miles de tabletas de acetaminofén, traemos alimentos también. A pesar de las campañas que en el propio imperio reciben los amigos de la isla, ellos insisten en continuar apostando por la razón y la paz. Nosotros ni siquiera respondemos a esa campaña, nosotros nos acogemos al pensamiento martiano que hacer es la mejor manera de decir. Que el pueblo de los Estados Unidos está conforme con la voz de todo el mundo que vimos la semana pasada en las Naciones Unidas que están en contra del bloqueo. Al decir de los líderes de los proyectos de solidaridad, su misión es y seguirá siendo apoyar en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Lissette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.